hola qué tal estimados amigos del canal juan chiquicurto también a los amigos de facebook solo especial para todos ustedes y vamos a seguir con este tema que lamentable es lamentable porque vemos que un gobierno derecha como el de lazo y de moreno nos han gobernado ya casi seis años casi seis años y esto es lo que estamos viviendo pobreza delincuencia inseguridad no hay reactivación económica hay desempleo etcétera y ahora como dice el título este mensaje los choneros el otro bando ayer conversamos el tema de los tiguerones de águilas que son los bandos contrarios los de los choneros los choneros han hecho un vídeo así es un vídeo no se sabe en qué cárcel del país o en cualquier parte del ecuador pero en ese vídeo que lo estuve viendo más o menos un minuto tiene ese vídeo nos hablan de que no le tienen miedo el estado de sección emitido por guillermo lazo está estas personas dicen que guillermo lazo de un pelele un mequetrefe que no le comen bueno ustedes saben el largo popular de aquí de la costa que no le comen que no le tienen miedo y que su estado de sección vale tres atados ya ustedes saben la palabra no ya tres atados de así es y como estaba indicando que ellos van a seguir si no devuelven a su gente de los pabellones 2 tengo entendido recordar que habían vendido el director de la cena y este señor guillermo ramírez si no me sin la memoria no me falla había vendido los pabellones 89 en un millón de dólares en un millón de dólares miren la corrupción como en santo domingo estoy viendo las noticias como han querido intentar meter 108 fusiles a la cárcel de santo domingo santo domingo ahorita también está un relajo completo allá no hay esta excepción así que estas personas está estas bandas de los choneros dicen que si no le devuelven a su gente a los pabellones 2 a sus hermanos así de sus hermanitos ellos van a continuar así con estado de sección con militares con policías van a ir con todo y sus objetivos son los malls y los centros comerciales los tutis es decir los los supermercados no los supermercados gasolineras escuelas colegios familiares de policías primeramente se van a meter con los policías militares familiares del gobierno también con familiares de lazo y también con la gente que no tiene nada que ver la gente inocente esa es la advertencia de esta gente de los choneros contra contra lazo y si recordarán que lazo nos decía y todo su tracala de incompetentes decían que esto es una pelea entre entre bandas no decir que entre ellos que se hagan de todo que no pasa nada pero no ahora hemos visto que esto no pelea entre bandas ahora es una pelea de ellos contra nosotros contra el estado contra la ciudadanía contra el pueblo ecuatoriano ya esto desde las prisiones o de las cárceles pasó a las calles y eso que se le dijo alazo en su momento controla las cárceles que eso esas peleas que están dentro de las prisiones van a salir en cualquier momento a las calles y eso lo que estamos viviendo en guayaquil esmeralda y ahora santo domingo y también en casi todas las partes del país ya ya amenazaron de que van a ir en los centros comerciales a los supermercados las gasolineras escuelas colegios terminales terrestres etcétera etcétera si esto es preocupante mis estimos amigos y vemos que el aso no tiene control absolutamente nada el aso no puede controlar ni ni sus propias necesidades biológicas para que ustedes me compren me comprendan no así es este tipo igual como lenin moreno usa pañal usa pañal para así tener sus necesidades biológicas si él no puede controlar su propio cuerpo cómo va a controlar una cárcel cómo va a contra controlar o administrar o gobernar un país entero de 18 millones de cuatro años no se puede este tipo nunca estuvo capacitado y ya se ha venido se viene esta banda con todo ya ayer como le aplicamos los tiguerones y ahora hoy los choneros que van a ir con todo contra policía y los que son y los que no son lamentablemente así mis estimados amigos y lo peor lo peor de todo es que la policía no está capacitada la policía no tiene las herramientas como ustedes han visto tantas no anécdotas sino las las comunicaciones de los policías diciendo que no tienen las herramientas no tienen chalecos no tienen balas no tienen patrulleros motos no tienen pero en paro nacional yo sí recuerdo ese lazo otorgaba todo todo patrullero los trajes robocos helicópteros caballos perros contra el pueblo hambriento que salía a protestar pero ahora con la delincuencia organizada nada de nada a lazo no le interesa eso a lazo le interesa estar en la presidencia para prácticamente en rifarse llevarse lo poco que queda de el ecuador así es la situación complicada ahora estos toneros han ya pusieron la advertencia de que van a ir con todo van a ir con todo y van a pagar los que son y los que no son ustedes ya entienden lo que significa esto mi estimado amigo bueno esto es lo que les quería conversar la situación es complicada esto tiene salida así pero con guillermo lazos con diego ordoñez con este francisco jiménez con iván correa con todo con los aparizo caicedo con toda esta atracalada de inútiles que los rodea guillermo lazo con empezando por la zona vamos a tener solución vamos a estar peor y uno igual vamos a estar empeorando cada día si sigue esta gente esto va a mejorar cuando lazo se vaya a la presidencia ahí va a mejorar entonces muchas gracias darle me gusta suscríbase al canal suscríbase a la página de facebook también y opinen comenten qué piensan de este nuevo tema de ahora los toneros ayer los tigurones ahora hoy los toneros muchas gracias y nos vemos chao